Yo, es que tú tienes un manual, pa' calentar mi teléfono, pa' todo mi alma Porque llegó a mi vida, el amor Yo sé que la cagué, fue una fueron tres, y con lo que Mañana, esa muchacha no se descubrió, ella quería seguir durmiendo, pero ella sí es la más firme, la que se levanta a las 5, las 4, las 6 No entiendo nada Bueno amigos, que empiecen el día contado, como yo, caminando, a patas Mi carro está enfermo, está en el tigre, le están haciendo un cambio de aceite, le están haciendo una alineación, no sé qué más Pero bueno, me dejo con todo el temporado, dije, hoy toca gimnasio Desperté a mi hermana Meli, la voy a etiquetar para que ella vea este video Son las 8 de la mañana Buenos días mis amores, bueno les cuento de que estoy feliz, en lo que cabe, porque me tocó caminar la gimnasia hoy Me quedan dos millas más, más o menos como dos millas más No están muy lejos de la casa, pero decidí tomarlo como un, tú sabes, como un calentón